Muy buenas ejército Dispair, estamos jugando Octopath Traveler y estamos en el capítulo 3 de Therion Estábamos intentando conseguir la piedra dracónica de Esmeralda y habíamos, bueno, monstruos Habíamos llegado hasta el mercado negro, vale Entonces pues bueno, por aquí he hecho algunos cambios Le he puesto algunas habilidades diferentes a Hanith Bueno, a Hanith le he quitado lo de aumentar fuerza Porque no creo que suponga una gran diferencia Y la he puesto, y la he puesto gracias a Albifica para curarla más allá del límite, vale Y es que esta ahora llevo, digamos, dos eruditos, vale Llevamos dos eruditos Lo cual es una barbaridad Lo siento, pero es una barbaridad Sorry not sorry, o sea, a ver No regrets de llevar dos Dos eruditos, eh Ophelia no va a poder pegar siempre, vale Además no pega tan fuerte como Zairus Pero aún así Hola, soy una barbaridad Hola, me llamo Ophelia y soy una barbaridad Vale, vamos a acceder a la... Uy, ahí hay un cofre ¿Cómo pillo ese cofre? Quiero ese cofre, es para mí Lleva mi nombre Me cago en diez Me cago en diez que no se llegara ese cofre Pues nada Me han pillado por sorpresa Yuju, qué ilusión Me van a atacar seis veces seguidas De nada ¿Os divertís? ¿Os divertís? No, realmente este no puede hacerles nada Así que lo mismo me da que me da lo mismo Te voy a romper la cara, ¿vale? Voy a curar con esta ¿Veis? Y por eso me gusta la habilidad de gracia salvífica Porque es que me sube la vida Más encima del límite Oye, tranquilito, ¿eh? Y fallas Me cago en diez Ophelia Va a costar matar a esta cacharra, ¿eh? Ya verás A esta Aunque bueno, ahora ya le va a empezar a pegar Hanit Muy bien Aunque para lo que te recupera Pero bueno Pero Ophelia, hija ¿Qué te pasa ahí? Mmm, niña Pues... Rayos mismamente Rayos y retruécanos Bueno, pues no sé llegar a ese maldito cofre Así que paso Que tampoco voy a estar aquí todo el día Nos vamos a matar en el mercado negro Hmm Que bien, oiga Vale, no veo nada No sé por dónde será Patata Un gusarapo Ah, vale, no Que ahora ya no llevo lanza Pues meteremos una luminiscencia aquí para todos No me muerdas, hombre Qué mala gente Veo pesados, tío Vale Perion con el hacha Eso es Qué buena es esta habilidad No me voy a cansar de decirlo Otra más Eso es Y el ciruelo Con el rayo Pues sí que aguantan Sí Madre que os Hecho Que no Que no, que no Que voy con todas a por el gusano Vale Porque esta Mira, uno menos Y dos menos Y tres menos Perion al 31 Ya va bien Quiero mirar una cosa Y es Ophilia tiene 7000 puntos Con 7000 puntos me da para meterle paciencia Y qué le quitaría Resistir Es que resistir me va muy bien Vientos No Es que No sé No me convence nada A ver Parece que este es el caminito Veamos Dice un ciego Bueno, vamos a intentar A ver si hace El golpe No, que no Tienes lanza Estoy tonta Es que como llevo siempre Hanit de Guerrera Y eso le hace tener lanza Pues me equivoco Y pienso que es del ladrón Pero no No es del ladrón Es del guerrero Vale pues Hacha Y a pegarle al gusarapo Otra Pues nada Oye Bielitos para todos Me encanta el golpe doble Sí, podría ponerle la habilidad De aumento elemental Pero es que Me gusta más con las que tiene Estaría muy bien Que apareciera un gato Sé que me dejo La mitad Los cofres Y todo Pero es que Vamos un poquito A saco paco La verdad La verdad Es esa Hombre, un esqueleto No me voy a cansar De pensar que tengo Pues no No era débil la espada Había que probar Pues nada Eso es Mira esto que bien Que no me va a pegar El El Huesitos Este Papyrus Ha venido Papyrus A vernos Ya se ha ido Papyrus De vernos Se ha cansado De vernos Ya Vale Bueno No va mal La cosa Vale Aquí tenemos El punto de guardado Antes de nada Vamos a curar Vamos a darles Las ciruelas A los que las necesiten Y vamos a guardar Vamos a por el boss Venga Vamos a ver Que me cuentan aquí Ya deberíamos estar a salvo Nadie sería tan estúpido Como para perseguirnos Hasta aquí Vamos a entregarle La piedra al jefe ¿A qué vienen Esas prisas? ¿Quién eres? Alguien que necesita Esa piedra Así que dámela Por favor Ha Hay que ser bobo Para pedir algo así Y más bobo aún Para venir solo El único bobo Es el que deja un rastro Que lleva directamente A su escondite Jefe ¿Qué es tu amigo? ¿Tu ex amigo? Pero si tú eres Darius Espera Yo a ti te conozco Pero si eres Therion Jamás pensé Que volveríamos a vernos Y menos aquí Lo mismo digo Había oído rumores De otro mangante Que buscaba Las piedras Dracónicas Pero no creí Que fueras tú Me parece increíble Que sigas en activo Ya veo Que te has buscado Compañeros nuevos Yo no los llamaría Compañeros Trabajan para mí Cuéntame ¿Qué tal te ha ido Todo sin mí? A juzgar por ese Brazalete del idiota Debe de ser emocionante ¿Es por eso Por lo que vas Tras las piedras Dracónicas? Te has vuelto Un chapuzas Compañero Robar era tu único talento Es el motivo Por el que te dejé Acompañarme Durante tanto tiempo Ya basta Darius Supongo que tienes razón No vale la pena Hurgar en el pasado Todo vuestro Muchachos Nosotros nos encargamos Jefe Esto no es un boss Esto es una tiña Con patas Otra Eso es Otra Me No sé si de estos Tengo las debilidades Voy a probar Con fuego No tengo las debilidades De estos Bueno da igual Bueno No son débiles A fuego Pero Si es débil A rayo Os vais a morir Un poco No sé Eráis bastante rancios Bastante Bastante rancios ¿Listo para morir Bobo? Es que nunca te cansas De usar a la gente Darius Igual que me usaste A mí ¿Por qué? ¿Por qué Darius? Es simple ¿Recuerdas aquella noche En la que humillamos A los cianos? Claro que sí Bien Me dijiste que volverían Buscando venganza Y lo hicieron En concreto Vinieron a pedirme Un favor Si hago lo que quieren Me han prometido Un buen puesto En su banda Y por eso Tienes que morir Te quieren muerto Y yo también ¿Qué? Lo siento Pero esto Solo podía acabar así Compañero Solo con verte Me dan ganas De vomitar Semejante habilidad No he visto nunca A nadie tan bueno Como tú Envidioso de mierda Así que Cuando nos conocimos Supe que te necesitaba A mi lado Y manipularte Con palabras vacías ¿Era tan fácil? Pero entonces Empezaste a dudar de mí A cuestionarme ¿Por qué no podías Seguir siendo un ingenuo? Todo habría ido bien Si te hubieras limitado A hacer lo que te mandaba Pero tenías que demostrar Que eras mejor ¿No? Decirme que hiciera Las cosas de una manera O de otra Pues bien Estoy harto ¿Y crees que matarme Es la solución? Pues claro que sí Sin ti por aquí Podría hacer las cosas A mi manera Eso es un poco drástico ¿No crees? Compañero No me llames Compañero No somos iguales No eres más Que un reposapiés Para mí Vales menos Que la tierra Bajo mis botas Así te lo demostraré Asqueroso Hasta nunca Terion Un placer Haberte conocido Normal que no confíe En nadie Pobrecito Tío Mereces todo el peso Del disper Sobre tu cabeza Asqueroso Ahora no es Ahora no es el momento De ponerse sentimental Tengo que ir a por Darius Ok Hacia la Vale Espera que hay una charla ¿Esto Terion? Así me llamo Sí ¿Hay algún problema? No Nada que te concierna a ti Al menos Es que tienes una expresión Muy sombría Y es raro en ti Parece preocuparte mucho El estado de mi cara ¿Tanto te fascina? El asunto no es tu cara Ni mi interés en ella El asunto es que quiero saber Por qué estás así Lo siento No quería pecar de curiosa No pasa nada Pero como ya te he dicho No te preocupes No en vano Un ceño fruncido Te queda peor a ti Que a mí Bueno En ese caso No diré nada más Bien Porque no es importante En serio Y es un problema mío Eh Yo les Yo les 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 sipeo mazo A estos dos Yo no sé por qué Pero les sipeo Muy hard Vamos a guardar Por si acaso No tener que volver A comerme todo esto El combate Contra los ladronzuelos Y demás Y vamos a por Darius Ah que todavía Hay más cueva Madre mía Que esto no se acaba Toma puñalada En realidad No tendría que haber hecho eso Es igual Bueno Se va a hacer larguito Esto Pero no pasa nada Who cares A ver Una luminiscencia Por aquí Unos hachazos Por aquí Lo mismo me da Que me da lo mismo Porque no lo puedo debilitar Otra luminiscencia Por aquí Otro hachazo En la tráquea Bueno Que sean dos No tengo suficientes pH Para darle gracias A Bifica Pts Perdón Para darle gracias A Bifica A Atherin Por asqueroso Me 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 No Cúrate Anda Estamos en la mierda Todo el mundo Vale 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 Uno menos ¿Irá tocando que te mueras ¿Irá tocando que te mueras O que? Gracias Bueno Nivel 32 Para Atherion Que es el que más me interesa Que suba Que es el que peor está Vale Vale Y ahí están estos Vamos bien Buenas Ya tenemos lo que hemos venido a buscar Gareth Es hora de largarse Si señor La salida es por aquí Tú primero Sígame señor Entonces ese hombre Terion Tienes curiosidad Por nuestro pasado Lo entiendo ¿Seguro que quieres saberlo? Bueno Yo Elige tu respuesta Con cuidado Gareth Si te equivocas Podría costarte la vida Lo siento señor No es asunto mío Voy a tener que estar persiguiendo A estos eternamente No sé cómo puedes ser feliz Rodeándote de imbéciles Darius Pero eso hará que sea más fácil Arrebatarte la piedra dracónica Eso espero tío Llevamos aquí la vida No sé Habría que ir matando Aquí hay un puntito De guardado Por si acaso Eso me gusta Y venga Vamos para allá Aquí estamos Ya casi estamos fuera Señor Excelente Darius No sabes cuándo morirte ¿No? Dime ¿Por qué buscas La piedra dracónica? ¿Por qué roban cosas Los ladrones Terion? No necesito un motivo Para hacer lo que quiero Tendría que habermelo imaginado ¿A qué viene esa mirada lastimera? ¿Eh? Tan fría y cautelosa Recelosa y desconfiada ¿Qué más da? ¿Acaso aún te atormenta mi traición? No has cambiado nada Para ser un ladrón de primera Sigue siendo un sentimental Basta de chachar a Darius Antes se te daba mejor responder a las pullas Compañero Déjenoslo a nosotros, señor Lo dejaremos para el arrastre Lo dejo en tus manos, Gareth Sí, señor Venga, va Que pillas, Gareth Quítate del medio Tu contrincante soy yo No él Ya no hay sitio para ti Junto al señor Darius Ahora su mano derecha Soy yo Y me aseguraré De que mueras esta vez Vale ¿Tú lo has querido? No sé A ver ¿A qué eres débil tú, pipiolo? Ech Tranquilo, eh Te calmas Vale, este es a hielo Toma Vale, vamos a ver Vamos a romper al Al tontolaba este Los pequeños A lanza Otra Eso es Adaga también Adaga también Ah, mierda Me he equivocado Ah, soy tonta ¿Qué haces con tu life ¿Qué haces con tu life? Venga Eh, no Vamos a ir rompiendo a Gareth Ah, mira que bien También es débil a hacha Si no estoy equivocada Sí, es débil a hacha Es que con el hacha pago más fuerte, creo Ahí Vamos a romper a Gareth Dos Oh, y me gusta Me encanta veros a todos así de rotitos Venga, sí Nos vamos a quitar a los pequeños primero Uno menos ¿A qué os ha molado? Sales aromáticas Si es que le cura Ahí Por ahí Vamos a romper A Gareth Mejor Sí, de hecho El otro ya está Listo Para su muerte Voy a curarme A topísimo ¿Por qué me gasto todo? Porque mirad la vida A Therion no me ha llegado Para darle eso Perfecto Estupendástico Vale A hielo Vale Este tío tiene 38.000 de vida No tiene tanto Me flipáis En serio No, de Clary ganó Pasa que pega dos veces Pero bueno Adopta una posición defensiva ¿Serás guarro? ¿Serás guarro? ¿Serás guarro? A ver qué debilidades le quedan Un momentín Bastón y viento Pues no me mola Pero bueno A ver Pues no tengo ni bastón Ni viento Qué caca Vamos a ver Vamos a ver si tenemos Estas cosas Uy Besis Gareth Y bastón Pues venga Bastón Venga Si yo no tengo prisa Tú a tu bola Tú tranquilo Tú tranquilofsky Voy a darle una ciruela Sé que todavía tiene muchos pH Pero Me siento Más cómoda Así Ah vale Que no se le Vale Pues Don't worry Be happy O sea Ahora metemos Aquí Venga Otra Eso es Venga Vamos poco a poco Que no hay prisa Y otra más Eso es Esto es una barbaridad De tíos Que vamos Ah te cambias Eso es Vale Pero qué guarro Es que no para de robarme pH Así me gusta más Que te quites Las debilidades Que no te quites Debilidades Que me benefician Otra Venga Tranquilidad Si si Paciencia Me sobra Quiero mirar Aquí tenemos Con la espada No estoy segura Cuando quieras Dejas de hacer Canelo Eh Gareth Venga pues Que yo sigo pegándome Contigo Con la espada Quitó más Vale Que guarro eres Vale Hasta mañana Hasta mañana Anda Tómate De ciruelitas Y ve regenerando Eso es Y si Sé que me sobra pH de momento Pero no quiero verme En la situación En la que no me sobre Vale Vale Venga Que barbaridad Es que Da esta vergüenza Son tan tochos Que da esta vergüenza De verdad Esto es en rojo Pobrecito Sí si A mi me puedes robar Toda la magia Que te dé la gana Nah mira Voy a utilizar Una uva curativa Grande pa' mi Bueno Mediana Es que no me gustan Estas debilidades Que te has puesto Ahora Así me gustas más Así quietecito Quietecito Estás mucho más guapo No tendría que ponerme El hacha O sea La espada Soy una barbaridad Y lo sé Soy una barbaridad Y lo sé A ver Ciruelito mío Que ahora vas a pegar A tope de poder Me encanta tío O sea Me encanta Lo del golpe doble Uy se ha muerto Que cosas eh Que cosas Ale Señor Señor Darius No podía ser otro ¿No? Tenías que ser tú Espera Darius Voy a por ti Bienvenidos Señor Terium Espero que no se encontrase Con muchos problemas ¿Y la esmeralda? No la tengo Otro ladrón Se me adelantó ¿Otro ladrón? Pero no dejaré Que llegue muy lejos La recuperaré Cueste lo que cueste ¿Y lo hará por nosotros? Claro que no Solo para poder Quitarme este brazalete Y para atar unos cabos sueltos Nada que ver con usted Discúlpeme por entrometerme Pero ¿Acaso son esos cabos sueltos El motivo por el que Siempre parece estar triste? Como he dicho No tiene nada que ver con usted No necesito que se apiade de mí Una princesita Que nunca ha sufrido Una traición ¿Y si la he sufrido? Tras la muerte de mis padres Tenía miedo de quedarme sola Pero entonces Una infinidad de personas Vino de todas partes Para estar a mi lado Creí que estaban siendo amables Y que se preocupaban Que intentaban llenar el vacío Dejado por mis padres Pero Al final Solo querían dinero Yo no les importaba En absoluto Sentí el aguijonazo De la traición Por parte de todos Y cada uno de ellos Ahora comprendo Por qué su mirada Me afecta tanto Es tan familiar Está repleta Del mismo dolor Que me acosó entonces Aquellos que robaron La piedra dracónica De Esmeralda Eran unos rufianes De Nortalia No se trata De una banda pequeña Y su líder Es un hombre llamado Darius Controlan toda la ciudad Y la dirigen Con puño de hierro Y parece que ya tienen En su poder La piedra de oro Me dirigiré A Nortalia Inmediatamente Intentaré recopilar Toda la información Que pueda por el camino Por favor Hitchcock Ve con cuidado Por supuesto Espere aquí Mi regreso Señora Entendido ¿Ocurre algo Señor Terion? Incluso después De todo lo que ha pasado ¿Cómo puedes Seguir creyendo En los demás? Hitchcock Me enseñó algo Solo aquellos Que han sufrido Una traición Conocen el auténtico Significado De la confianza Desde el momento En que nos conocimos Hitchcock Jamás me ha traicionado Y por eso Puedo seguir Creyendo en los demás Señor Terion No sé nada De su pasado Ni de la traición Que sufrió Pero usted Creía en esa persona ¿No? Creía tanto en ella Que cuando lo traicionó Jamás quiso Volver a sentirse Así de nuevo Bueno Lo comprende ¿No? Creer en los demás Es lo que nos hace fuertes Señor Terion Tengo fe en usted Vaya con cuidado Lo tendré Y de este modo Terion partió Una vez más En busca De las piedras Dracónicas De su antiguo Compañero Pero de camino A Nortalia No conseguía Ni olvidar Las palabras De Cordelia Ni ocultar La inquietud De su corazón La reunión Con un viejo amigo Era inevitable Adoro A Terion Lo adoro De verdad Más Más Protector Voy a buscar El punto A ver ¿Cuál es el siguiente? Quiero mirar ¿Cuál es el siguiente? ¿Vale? Hemos hecho ya Cuatro capítulos Tres Vale Nivel 38 Nivel 40 Nivel 40 Y nivel 38 Pues lo echaremos A cara o cruz El próximo día Hanit o Ophilia Y tenemos el grupo Ya principal O sea que Tira que te va Vamos a guardar aquí Vamos a dejar por aquí El capítulo Y el próximo día Pues continuamos Así que Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao